Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado anteriormente en el canal y es de invertir en real estate con poco dinero, ¿no? Lo que sería pues toda la parte de la inversión inmobiliaria, pero con cantidades pequeñas de dinero, ¿no? Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque a lo mejor a muchos de vosotros os gustaría invertir en algo relacionado con el real estate, os gustaría invertir en hoteles o en edificios de oficinas, pero no disponéis del capital suficiente como para compraros un hotel entero o un edificio de oficinas entero, ¿no? Como es mi caso también, evidentemente. Entonces, bueno, una buena forma de hacerlo pues es a través de los rates. ¿Qué son los rates? Bueno, pues las siglas en inglés significan real estate investment trust o lo que también conocemos en español como socimis. Los rates, pues como os pongo aquí, son sociedades de inversión que son dueñas de activos inmobiliarios. Existen rates de muchísimos tipos y lo que hacen estos rates pues simplemente es recibir alquileres, pues de todos estos bienes que tienen. Normalmente distribuyen una gran cantidad de todas estas rentas que perciben en forma de dividendo entre sus accionistas. Por lo tanto, son empresas interesantes para todos aquellos que os guste invertir por dividendos. Y ya os digo que hay rates de todo tipo. Los rates son empresas que cotizan en bolsa, pues igual que todas las empresas que vemos aquí en el canal, cotizan como empresas normales y por lo tanto podemos comprarlas, como os pongo aquí, por poco dinero, mediante esas acciones que cotizan en bolsa. Desde unos pocos euros nosotros podemos invertir en inmobiliario. Entonces esto creo que es algo muy bueno y que soluciona los problemas de accesibilidad para este tipo de mercado para todas las personas que no disponen de grandes capitales. A lo mejor personas que tienen 100 millones de euros de patrimonio pues no necesitan invertir a través de un rate o de una socimis. Pero a lo mejor si nosotros tenemos una pequeña cartera de por ejemplo 10.000, 20.000, 50.000 euros o dólares, pues a lo mejor sí que puede ser una buena alternativa para invertir en este tipo de inversiones. Como os decía antes, existen rates de todo tipo. Pues aquí os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Equinix es un rate bastante bueno y bastante conocido. Por ejemplo, en este caso es un rate de data centers. También existen otros como Simon Property, por ejemplo, de centros comerciales, de terrenos cultivables. Existen rates de prisiones, de residencias, de oficinas y de todos los tipos que os podáis imaginar. Dentro de los rates hay diferentes subsectores. Aquí os pongo un estudio para que veáis el rendimiento histórico que han dado este tipo de inversiones. Y veis que han sido lo más rentable de todos los activos que han elegido para este estudio. En este caso es un estudio desde el 2001 hasta el 2020, de estos 20 años. Y veis que el retorno anualizado ha sido del 10% anual compuesto. Batiendo incluso a la Equity, a las acciones de mercados emergentes o al SP500 por bastante, por 2,5 puntos porcentuales. Y ya ni qué decir de otro tipo de inversiones, como los bonos que han rentado un 4,8% o pues ya os digo, incluso a las small cap que han dado un muy buen rendimiento, también las han batido en más de un punto porcentual. Entonces históricamente han sido un tipo de inversión bastante rentable. Características de los rates. Normalmente suelen pagar siempre una buena cantidad en dividendos. ¿Y por qué son tan buenos pagadores de dividendos? Bueno, pues porque tienen beneficios fiscales si se reparte el 90% de lo que ganan pues vía dividendos. Entonces pues esto es bastante interesante desde el punto de vista de la fiscalidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para valorar los rates es que a diferencia de otro tipo de empresas no tiene ningún sentido valorarlas, por ejemplo, por los EPS, los beneficios por acción, ni por el beneficio neto, ni por ejemplo tampoco por el valor en libros. Y no tiene ningún tipo de sentido porque los beneficios por acción y el beneficio neto pues están disminuidos por las depreciaciones y amortizaciones. que es una pérdida contable que resta en los beneficios pero realmente esto no es así. Un rate que, por ejemplo, tiene edificios de oficinas o centros comerciales normalmente tiende a apreciarse con el tiempo. Al menos si los activos son de calidad, no a depreciarse. Y lo mismo pues con casi todos los tipos de rate. Entonces lo que se utiliza para valorar este tipo de rates pues es el FFO y el AFFO que es el funds from operation y el funds from operation pero ajustado al que le hemos restado el CAPEX. Entonces esto sería el equivalente al free cash flow y es con lo que se valoran los rates. Como os decía antes, el valor en libros tampoco es muy útil porque al depreciarse los activos pues no es muy representativo. Tú te estás depreciando contablemente pues todos estos activos pero realmente a lo mejor no están perdiendo valor incluso en algunos casos lo están ganando. A lo mejor una empresa que compró un centro comercial hace 15 años está valorado a un precio en valor en libros que actualmente pues es un precio muy superior su valor de mercado porque se han ido revalorizando y bueno, por eso se utilizan pues estas métricas de valoración. ¿Ventajas de los rates? Bueno, pues a mí una de las ventajas que se me ocurre es la diversificación. Diversificación entre comillas, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay rates que están muy concentrados pero dependiendo del tipo de rate en el que invirtamos pues podemos estar invirtiendo en muchísimos activos incluso de diferentes tipos y en muchos países al mismo tiempo. Entonces, pues comprando una única acción según qué acción compremos pues podríamos estar diversificándonos. Aún así, creo que si vais a dedicar una parte de la cartera a invertir en rates pues creo que es interesante que no únicamente tengáis uno en cartera, ¿vale? Sino que yo a lo mejor escogería tres o cuatro rates que me gusten y por ejemplo si yo quiero destinar el 20% de la cartera a la inversión en rates pues por ejemplo escogería cuatro y pondría el 5% en cada uno y así ya estaríais completamente diversificados. También hay más formas de estar diversificados que vamos a ver luego pero bueno, esto esta es una forma que a mí se me ocurre. Otra ventaja interesante es la cobertura contra la inflación. La mayoría de los contratos que tienen y por los que reciben pues esas rentas ¿no? de alquiler pues están firmados de manera que se incrementan según lo que suba la inflación de forma anual. Entonces pues estamos protegidos contra la inflación y además pues estos rates invierten en activos reales que se tienden a revalorizar también pues con el paso de los años ¿no? Al igual que sucede con la vivienda y al igual pues que sucede con otro tipo de activos y también pues otra de las ventajas es la baja correlación en el largo plazo ojo con los tipos de interés. Sí que existen periodos de corto plazo donde pues a lo mejor suben mucho los tipos de interés y pueden perjudicar los rendimientos de los inmuebles pero a largo plazo la correlación es bastante baja con los tipos de interés y tienden a hacerlo muy bien. De hecho ya habéis visto que en los últimos 20 años es el activo que mejor se ha comportado. Desventajas o riesgos que yo les veo o el problema que podemos ver en los rates pues es que generalmente operan con cantidades elevadas de deuda. Esto no es de un rate en específico sino más bien de prácticamente todos los que vayáis a mirar. Entonces eso en periodos recesivos a lo mejor puede hacer que tengan poca flexibilidad financiera y algunos podrían llegar a tener problemas incluso podrían llegar a tener que emitir acciones en un mal momento pero bueno también es cierto que en cada uno de estos rates pues tendremos que estudiar el tipo de deuda que tienen el apalancamiento que tienen si esa deuda es a tipo fijo o tipo variable ¿vale? No todos los rates están igual de endeudados y no todos tienen por qué tener problemas pero sí que hay que tener en cuenta que son inversiones que utilizan apalancamiento para comprar todos estos activos. Entonces este es otro punto que tenéis que tener en cuenta. Bueno aprovecho para recordaros chicos que podéis seguirme en Twitter si todavía no lo hacéis. Alguna vez os he comentado algún rate que a mí me parece interesante y veremos al final del vídeo es donde ya somos más de 8400 inversores y podéis suscribiros al canal de YouTube si todavía no lo estáis Bolsa desde el inicio donde pues ya somos más de 4300 inversores. Otra manera que tenemos de invertir en los rates es a través de ETFs que no son otra cosa que fondos de inversión cotizados y que podemos comprar pues desde diferentes brokers de manera similar a si fuesen pues acciones. Esta es una manera pues que tenemos de invertir y tener una diversificación pues muy amplia como os podéis imaginar. Aquí os he puesto dos de los clásicos que es el ETF Vanguard de Real Estate podéis buscarlo ¿vale? Y también os he puesto el Real Estate Select Sector que lo podéis buscar y podéis ver de qué se componen cada uno de ellos pero básicamente se dedican a invertir pues en una gran cantidad de rates en más de 100 rates y entonces pues comprando uno de estos ETFs ya vais a tener una diversificación muy amplia. Aquí tenéis el rendimiento que ha dado en este caso el Real Estate ETF de Vanguard y bueno 10.000 dólares invertidos pues en el 2012 serían actualmente pues cerca de 25.000 dólares entonces no han dado un mal rendimiento es algo más que doblar la inversión a 10 años que creo que no está mal la verdad. Bueno antes de finalizar el vídeo pues os voy a mostrar tres rates que creo que pueden ser interesantes el primero de ellos es Royalty Income que es un rate un poco particular porque reparte dividendos de manera mensual de hecho aquí veis que ha declarado 608 dividendos que ha ido pagando mensualmente ¿vale? y de forma consecutiva y ha incrementado su dividendo desde 1994 109 veces como veis tiene más de 6.500 propiedades inmobiliarias bajo contratos de arrendamiento a largo plazo pues con clientes comerciales entonces este es el primer rate del que os quería hablar bueno veis que su AFO en este caso que es el Fans from Operations pero ajustado pues se estima que va a seguir creciendo durante los próximos años y si echamos un ojo a su valoración pues en este caso si vosotros usáis sticker podéis venir directamente aquí a la parte de valoración y os sale ya calculado por AFO pues vemos que actualmente estaría una valoración en línea con la media o ligeramente por debajo está unas 17 veces 16,7 veces AFO del año que viene que sería el equivalente si recordáis del Free Cash Flow y su media de este rate que quizás es de mejor calidad que la media pues ha venido siendo de unas 18 veces y media así que bueno la valoración tampoco es que sea una ganga actualmente pero sí que me parece un precio razonable y justo y es un activo que nos protege de la inflación y por otra parte pues tenemos la rentabilidad por dividendo que actualmente a estos niveles pues da una yield del 3,47% que no está nada mal oye si conseguimos ganar algo de dinero por revalorización de las acciones y mientras tanto nos vamos llevando un 4,47% anual mediante dividendos pues no está nada mal el siguiente rate del que os quiero hablar pues es Simon Property que cotiza bajo el ticker SPG actualmente veis que está a 98 dólares por acción y bueno en este caso este rate que es bastante famoso pues lo que hace es invertir en centros comerciales vale tiene buena parte de sus inversiones en América en Estados Unidos también tiene participación en otro rate de aquí de Europa que es Clepier y en el caso de Simon pues como veis de 2019 a 2020 el AFO este equivalente al Free Cash Flow os vuelvo a recordar pues sí que le cayó porque sí que se vio más afectada por el parón pero ya está más o menos recuperada y está teniendo pues ingresos más o menos como los que tenía antes de la pandemia sí que se estima que va a seguir creciendo aunque quizás a un menor ritmo que el de Royalty Income pero aún así creo que puede ser interesante en este caso por la valoración este rate ha venido a cotizar como veis aquí unas 16 veces que es la valoración a la que suelen cotizar los rates normalmente y actualmente está a unas 9 con 34 veces parece que hay cierto miedo podría hacerle daño a lo mejor el comercio electrónico y que puedan arrendar pues sus propiedades en centros comerciales por menos dinero quizás no sé cuáles son los miedos por los que cotiza estas valoraciones pero el descuento es significativo y en este caso pues la rentabilidad por dividendo como veis aquí es más alta es cercana al 7% en estos momentos entonces a mí este es uno de los rates que me estoy mirando y de los que me parecen más interesantes y bueno tengo que seguir investigando porque a lo mejor está justificada esta valoración pero echándole un ojo por encima así que parece que esté cotizando bastante barato fijaros que la llegaron a mandar en los mínimos de la pandemia a cuatro veces AFO que eso fue un auténtico regalo y desde entonces pues la cotización se multiplicó por cuatro prácticamente este es uno de los que me parece que están más atractivos actualmente y el siguiente del que os quiero hablar pues es Equinix que cotiza bajo el ticker Equix aquí lo podéis ver a 631 dólares por acción y en el caso de Equinix sí que es cierto que se espera un crecimiento pues superior a los anteriores rates que os había comentado es un rate de muchísima calidad ¿veis? se estima que va a crecer prácticamente al 11% su AFO que está muy bien y creo que la retención de clientes en este caso es muchísimo más alta que en los anteriores casos ¿vale? los clientes de Equinix no se cambian de un día para otro tú no cambias tu data center de un día para otro porque tendría un coste de cambio enorme y por eso creo que la valoración sí que puede ser más elevada sí que es cierto que ahora es más atractiva que hace unos meses pero en este caso veis que está unas 22 veces AFO del año que viene una valoración superior a los otros rates y bueno su media histórica ha sido de unas 24 veces pero podría estar justificado en parte pues ya os digo por toda esa mayor calidad que tiene esta empresa para mí es uno de mis rates favoritos y sigo mirándolo también y después pues veis que la yield por dividendo voy a quitaros esto pues veis que es más baja también que en el caso de los anteriores rates ¿vale? veis que en este caso es del 1,94% que bueno no está mal es un pequeño dividendo que nos llevamos pero sí que es considerablemente más baja pues que en el caso de Royalty Income o Simon Property entonces bueno no sé qué rates conocéis vosotros hay muchísimos más y os agradecería si me dejáis aquí abajo en los comentarios pues alguno que a vosotros os parezca interesante y si descubrimos alguno que creo que pueda estar bien pues puedo hacer un vídeo analizándolo más en profundidad si creo que puede ser interesante y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante no sé si conocíais esta forma de invertir pues en todo lo que es Real Estate pero a través de la bolsa hay más formas también aparte de la bolsa de invertir en este tipo de activos ya haré otro vídeo más adelante pero la inversión en rates sí que me parece muy interesante y quería compartirla con vosotros entonces nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo recordad suscribiros al canal si todavía no lo estáis y podéis dejar también un me gusta para apoyarme un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!